Gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente. Ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal, tenemos el proyecto de costura, tenemos la operación del niño Doña Franci, que tiene una hernia que ya sabéis que por la situación que vive Guatemala no pudieron llegar los cirujanos y entonces la han programado para el otro año, pero también tenemos el evento navideño en el Semillero con los niños. Queremos darle ilusión y alegría a 100 niños del Semillero esta Navidad. Pronto les contaré bien el proyecto, ¿vale? Y ya sabéis nuestro lema. Más alegría, menos tristeza, más positivismo, menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad. Y hoy sí nos vamos ya al lío de lío y como suelo decir, agárrense que vienen curvas y curvas muy, pero muy peligrosos. Milton y Odalis le piden al canal de Soy Chapin que no sigan hablando mentiras sobre ellos. Ya sabéis que Milton y Odalis tienen un canal que se llama Soy Milton, ¿vale? Podéis seguirlos si queréis apoyarlos, si les cae bien esta pareja. Entonces podéis seguirlos, podéis apoyarlos y todo eso. Todavía creo que no tienen monetizado el canal, así que todavía no están ganando dinero. Esperamos que pronto lo moneticen y empiecen a ganar dinero. Ya sabéis que ellos también tienen un niño pequeño y entonces también son jóvenes. Como yo siempre digo, cuando uno está joven tiene que pensar y tiene que luchar y tiene que salir adelante. Porque cuando uno está joven es cuando uno tiene la fuerza y la energía para tirar hacia adelante. Porque esa es una realidad. Pues él está cansado que lo sigan dejando como lo peor de lo peor. Que es un borracho, que es aquí y que es allá. Él está cansado y ha pedido, ha sacado su carácter porque está molesto y ha pedido que ya no se siga hablando de él. Que ya no se sigan hablando mentiras. Que él reconoce que vinieron muchas ayudas porque ellos salieron allí y se dieron a conocer allí. Que eso también es bueno reconocer. Pero eso no significa que uno tenga que tragar con todo. Eso también es otra realidad. Si te han ayudado, te han dado a conocer esto y lo otro, está bien. Y es de humano reconocer y es de humano decir, sí, por ellos me dio a conocer, por ellos esto y por ellos lo otro. Pero solo por eso no significa que tú puedes destrozar y humillar la vida de esta pareja. Es mi opinión y mi punto de vista, ¿vale? Al final, cada uno dará la versión que quiera y la gente creerá la versión que sea más coherente y la versión que sea más creíble, ¿vale? Porque es que tampoco podemos decir y tampoco podemos juzgar porque tampoco somos jueces, ¿vale? Juzgar no podemos porque no somos jueces. No estamos en el papel de jueces donde vamos a decir, este es culpable, este es inocente. Porque no estamos en eso, ¿verdad? Pero llegados a este punto y llegados a este momento, creo que hay cosas, hay situaciones de que en verdad tienen razón. Porque si ellos han dicho, no quiero continuar aquí, quiero irme. Y ellos están haciendo su canal, están haciendo sus videos de sus cosas, de su día a día y están tratando de no mencionar el canal de ya sabes quién. Entonces creo que el otro también debería poner de su parte y que no haya guerras ni haya conflictos. Hay gente que le gusta el morbo de la guerra y el conflicto, que no sé qué, que no sé cuánto, pero creo que no. Creo que ya tenemos mucho sufrimiento en este mundo y con la guerra que hay de verdad alrededor de nuestro mundo y alrededor de nuestros países. Que creo que es mejor hacer las paces, tratar de convivir y ya está ahí cada uno por su camino. Y a cada uno que le vaya bonito, como dice una canción, ojalá que te vaya bonito del gran Vicente Fernández, ¿verdad? Así que creo que es lo mejor hacer que si Odalis y Milton han decidido hacer su canal, emprender por fuera, grabar sus videos y salir adelante, pues que salgan adelante. Y que el otro canal también entienda y ya está y no se estén tirando que aquí, que allá, que han sido aquí, que han sido allá. Porque muchas veces creo que el silencio es lo mejor en este tipo de casos. Porque para evitar guerras y para evitar esto creo que muchas veces es mejor el silencio, porque el silencio es de inteligentes. Porque muchas veces la gente piensa que cuando uno cae es porque es cobarde. Y no, no. El callar y el silencio no son síntomas de cobardía. Al contrario, son síntomas de valentía. Porque hay mucha gente que habla y habla y al final que habla, al final que habla, al final solo por hablar y tirar mierda. ¿Creen que es valiente? No. Pues es que mucha gente tiene un concepto erróneo de la valentía. O sea, miren, como yo les digo y es un consejo que le doy a Milton y Odalis, sois jóvenes. Y sabéis que vais a tener comentarios buenos y comentarios malos. Sabéis que vais a tener personas que los vais a apoyar y personas que les van a tirar haters y que los van a tratar de hundir. Pero al final, ¿saben qué tienen que hacer? Ser fuertes y que todo les resbale. Porque es que eso es verdad. A veces psicológicamente hay muchas personas que con sus comentarios, con sus cosas te quieren hacer daño. Pero uno no tiene que prestar atención como el jabón dicen que les resbale todo eso. ¿Sí? Yo por eso también siempre les digo a mis suscriptores y suscriptoras que si de verdad me queréis, no me digáis cosas de otra gente que lo que dicen o dejan de decir. Porque al final me da igual. Porque lo que me importa es lo que piense la gente con la que yo vivo, mi familia y la gente de mi alrededor. Es lo que a mí me preocupa. Pero lo que los demás piensen de verdad que a mí no me preocupa. Y se los digo con el corazón en la mano. Y no por eso soy soberbio, no por eso soy prepotente. Simple y sencillamente yo tengo otra perspectiva de la vida. Yo tengo otras metas, otras ilusiones de mi vida. Y creo que yo estoy en un momento donde estoy saliendo adelante. En un momento donde puedo ir con la frente en alto por la calle y decir estoy estudiando, estoy trabajando, estoy luchando. Estoy saliendo adelante por mí mismo, por mí mismo. Y entonces es algo que a mí me hace sentir orgulloso. Y es algo que a mí me hace sentirme ilusionado. Levantarme todos los días, ir a estudiar, ir a hacer esto, ir a hacer lo otro y tantas y tantas cosas. Es que eso es lo bonito de la vida. Estar siempre activos y estar con la mente ocupada. Porque bien dicen que una mente que no está ocupada es una mente peligrosa. Por eso es que la mente hay que mantenerla ocupada. Y hay que estar ocupados y hay que estar activos. Pues ese es el consejo que yo les daría Milton y Odalis con el corazón en la mano. Que al final en este mundo hay gente para todo. Hay gente buena, hay gente mala, hay gente mediocre, hay gente ignorante, hay gente inteligente. Hay de todo. Para el gusto de los colores. Y hay gente que se levanta pensando en la maldad. Se acuesta pensando en la maldad. Se levanta pensando a quién le van a hacer daño. Y se acuestan pensando a quién le harán daño el día de mañana. Lastimosamente hay gente para todo. Pero ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros? Ser fuertes. Así que yo les digo, Milton y Odalis, que sean fuertes. Que no se agüiten. Ustedes con la frente en alto y la cabeza en alto. Que ya verán cómo Dios los va a bendecir grandemente, ¿vale? Así que si vosotros también queréis echar una mano a esta pareja. Podéis escribirlo. Me podéis escribir a mi whatsapp. O vayan al canal de él, ¿vale? Vayan al canal de él. Soy el Milton. Y ahí suscríbanse y todo eso. Y apóyennos, apóyennos, ¿vale? Que son unos jóvenes que tienen un bebé pequeño. Entonces, echenle la mano. Apóyennos, apóyennos, ¿vale? Así que nada. Ya no me enredo más. Y ya no les doy tanto la tabarra. Cuídense mucho. Suscríbanse. Compartan mi contenido. Bendiciones abundantes. Y suscríbanse. Y fuerza y ánimo, Milton. Y Orali.